... Ilusionado, fuerte, cohesionado, preparado... ...totalmente maduro para alcanzar el reto, la Alcaldía... ...pues la fuerza, la experiencia... ...el conocimiento profundo de la ciudad de Linares... ...sus problemas y una vocación inmensa por mi ciudad... ...vamos a ver, las principales necesidades... ...porque la gente nos traslada en la calle... ...nosotros no somos un experimento o una seta... ...que acaba de salir como otros candidatos... ...nosotros somos gente que ya trae un bagaje y una experiencia... ...al menos los últimos cinco años, como la ciudad conoce... ...hemos recorrido todos y cada uno de los barrios de Linares... ...con una mochila donde hemos puesto la lupa... ...sobre los problemas reales, no solo los que nosotros... ...hemos detectado, sino también los que los ciudadanos... ...nos han contado, luego no somos nobeles... ...somos gente que sabemos lo que Linares necesita... ...y sabemos cómo solucionarlo... ...porque así lo hemos demostrado... ...en multitud de iniciativas, de propuestas... ...que hemos trasladado al ayuntamiento... ...unas con mayor, otras con menor suerte... ...ese trabajo arduo de muchos meses... ...y a lo largo de los últimos años... ...nos ha llevado a la determinación... ...de que somos el partido que es la solución... ...somos el partido que está ahora, en este instante... ...mejor preparado para abordar la situación grave... ...de crisis profunda, no solo económica en la ciudad... ...que también, pero sino también de carácter institucional... ...esta ciudad necesita de políticos de altura... ...políticos con mayúsculas... ...que sepan trabajar en la administración... ...y trasladarla y derivarla a la ciudad... ...en hechos concretos, cuando así lo requiere la situación... ...o en infraestructuras, cuando esté el ámbito en el que se trabaja... ...como he dicho antes y a modo de resumen... ...venimos con los deberes hechos... ...después de muchos años de intenso trabajo... ...en una corporación muy difícil... ...donde el Grupo Municipal Popular lo ha pasado muy mal... ...porque las circunstancias así lo propiciaron... ...casi desde el primer momento... ...pero como hemos sabido superar todos estos escollos... ...todas estas dificultades... ...con muchísima honorabilidad y muchísima dignidad... ...este es el momento en el que el Partido Popular... ...está maduro para abordar los problemas... ...de forma rigurosa, real... ...y darle soluciones fáciles a lo que es fácil... ...a medio plazo... ...y sin duda trazar la hoja de ruta... ...que será el futuro de Linares... ...de mano sobre todo de las nuevas tecnologías... ...de lo que estamos plenamente convencidos... ...que es el futuro inmediato, industrial y laboral de esta ciudad. Bueno, nosotros básicamente nuestro programa que es amplio... ...está muy sintetizado... ...porque es verdad que los programas grandes y extensos... ...la gente no los lee... ...hemos hecho con una inmensa vocación de síntesis... ...un programa que es un primor... ...está hecho desde el conocimiento como decíamos antes... ...y además en el que todos los linareses... ...se pueden sentir identificados... ...porque el 90% de las propuestas que vienen en él... ...han manado del propio contacto con la ciudadanía... ...fuerte todo, todo lo que hemos puesto... ...como está tan sintetizado, todo es muy importante... ...todo es determinante... ...pero es verdad que está de forma muy escueta y muy resumida... ...hemos dicho que somos fuertes en empleo y en industria... ...porque sabemos cómo se hace... ...tenemos la Junta de Andalucía... ...de la mano del Partido Popular... ...que no va a volver la espalda a Linares... ...como ya lo hizo el anterior gobierno de la Junta de Andalucía... ...tenemos la administración autonómica amiga de Linares... ...por lo que sin duda ahí tenemos un potencial importantísimo... ...para reflotar esas actuaciones o esas inversiones... ...que se venían enquistando o que estaban enquistadas... ...en los últimos años. Tenemos proyectos novedosos nuestros... ...propios del Partido Popular de Linares... ...que por decencia política... ...no lo hemos presentado antes de las elecciones... ...para que no fueran estos empresarios... ...que tienen interés en venir a Linares... ...catalogados de ningún tipo... ...luego esa dignidad la vamos a preservar... ...para después de las elecciones... ...para presentar todos estos proyectos industriales... ...vinculados a las nuevas tecnologías... ...y a la transformación digital... ...que sin duda van a traer aparejado... ...empleo y riqueza. Tenemos un programa importante... ...para aliviar la administración... ...en el ámbito del ayuntamiento... ...y la dispersión de todas las infraestructuras... ...que hay en esta ciudad... ...que hacen que no solo nuestros autónomos... ...ciudadanos normales... ...tengan que ir a resolver sus problemas cotidianos... ...de una forma dificultosa, farragosa... ...y si son empresarios lenta, poco operativa... ...y a veces llevan al empresario o al autónomo... ...a desistir de su intento... ...porque los trámites son larguísimos... ...y un papeleo impresionante... ...y nosotros pensamos que agilizar todos estos temas... ...es fundamental para el resurgir... ...que queremos protagonizar... ...el Partido Popular... ...no en vano, nuestro eslogan es... ...ahora es el momento del cambio... ...tal y como lo dice nuestro escudo... ...desde antaño, desde nuestros antepasados... ...arropados por la bandera que representa... ...a todos los linareses... ...queremos hacer un proyecto de todos y para todos... ...donde no dejaremos tirado a nadie... ...esto va vinculado con la sociedad... ...con todo lo social... ...en los que el Partido Popular también ha presentado... ...un programa poderoso, fuerte y potente... ...fruto del conocimiento también... ...y lo cultural... ...que para nosotros como toda la ciudadanía conoce... ...no sólo porque el linares es culta... ...y tiene un montón de posibilidades poderosas... ...me gusta a mí decir culturalmente hablando... ...es de las ciudades culturalmente hablando... ...más poderosas de Andalucía... ...y esto no tiene discusión en absoluto... ...somos culturalmente fuertes... ...con un yacimiento arqueológico... ...de los más importantes de España... ...con un patrimonio minero único... ...o casi único en Europa... ...con cantaores, guitarristas, la tauromaquia... ...figuras del toreo, bailadores... ...un conservatorio superior de música... ...pintores, directoras de orquesta... ...es que tenemos ahí un montón de valor... ...y de valores, unos están aquí... ...otros se nos han ido... ...pero a nosotros lo que nos interesa... ...es recuperar todo ese talento... ...para que revierta de forma importante en esta ciudad... ...y además cuesta muy poco... ...y Linares sin duda volverá a resurgir... ...con todo su esplendor... ...si somos capaces de trasladar a la ciudadanía... ...este espíritu que a nosotros nos ilusiona... ...y nos embarga... ...que es una pequeña revolución... ...para querer más y mejor a Linares... ...apostar por Linares... ...y que en cada Linares se inocule... ...la ilusión del cambio... ...Linares necesita cambiar los procedimientos... ...que hemos utilizado... ...en los últimos años... ...para cambiar los resultados... ...con los mismos fallos... ...o con los mismos personajes... ...no tendremos resultados distintos... ...por eso somos la alternativa real... ...a la situación de esta ciudad... ...somos los únicos preparados... ...en la actualidad... ...para liderar un programa... ...y un proyecto de cambio... ...que modifique sustancialmente... ...mejorándolo mucho... ...la situación de Linares... ...pues mira... ...es que son tantos... ...el deporte... ...nos motiva el deporte... ...las instalaciones deportivas... ...todos sabemos cómo están... ...apostamos por un nuevo Linarejo... ...por unas instalaciones deportivas... ...modernas, actuales... ...¿por qué?... ...porque primero... ...sabemos que es una actividad saludable... ...que beneficia a la ciudadanía... ...y segundo... ...¿por qué?... ...pues porque mejora sustancialmente... ...la imagen de nuestra ciudad... ...los campeonatos... ...no sólo locales... ...sino también de los equipos... ...que puedan venir de fuera... ...la diversificación de la economía... ...en el comercio... ...el turismo... ...la cultura... ...eventos culturales... ...a ser posible con una asiduidad... ...y una regularidad... ...que sea casi cotidiano... ...cuando se producen eventos culturales... ...en esta ciudad... ...y deportivo la gente sale... ...participa... ...repercute en el comercio... ...en la hostelería... ...en definitiva... ...venimos ilusionados... ...entregados con vocación de servicio... ...a servir a nuestra ciudad... ...y a mejorar la vida de los linarenses... ...nos ata un juramento... ...y queremos darle cumplimiento... ...queremos cumplir con lo que hemos... ...plasmado aquí... ...de forma muy resumida... ...y muchas más cosas que haremos... ...que no están aquí... ...pues por aquello que les decía... ...vocación de síntesis... ...otro de los pilares fundamentales... ...que planteamos... ...es al sector comercial... ...sabemos que es una de las industrias... ...o de los sectores productivos... ...más relevantes... ...más importantes de esta ciudad... ...por varios factores... ...lo hemos separado entre sus sectores... ...pero por qué apostamos tanto por el comercio... ...porque es un sector... ...persistente y resistente... ...ante la adversidad... ...llevamos propuestas para ello... ...no que han salido espontáneas... ...sino que llevamos... ...cinco años... ...visitándolos con regularidad... ...y con asiduidad... ...a los del centro... ...y a los de los barrios... ...cerca de ellos... ...trasladando sus propuestas... ...aliviando pequeños problemitas de trámite... ...y cosas más complejas... ...que han requerido que les atendamos... ...tenemos un proyecto... ...ilusionante de mejorar sustancialmente... ...el centro comercial abierto... ...definiéndolo... ...entoldándolo... ...haciéndolo peatonal, semipeatonal... ...cuando la actividad de la ciudad... ...lo requiera... ...de forma barata... ...simple... ...a veces utilizar... ...perdón... ...experiencias que se han desarrollado... ...en otras ciudades... ...y que contribuyen... ...a mejorar... ...el centro... ...para que el centro... ...lo recuperen las personas... ...en algunos fines de semana... ...que por ejemplo... ...no hay tanta actividad comercial... ...o de los bancos, de trámites... ...sin duda es... ...fundamental para que esta ciudad... ...durante los fines de semana... ...se vea dinamizada... ...por distintas iniciativas de... ...pintura... ...música... ...danza... ...comercial... ...promocional... ...turística... ...la verdad es que... ...como aquí se ha hecho tan poco... ...en los últimos años... ...venimos cargados de ilusión... ...porque traemos muchas propuestas... ...y estamos deseando... ...de contároslas... ...de plasmarlas... ...pero sobre todo... ...de que los ciudadanos... ...las puedan disfrutar... ...creo no... ...lo afirmo... ...porque... ...por desgracia hemos... ...ya durante estos cuatro años... ...hemos visto el Grupo Municipal Popular... ...cómo se encuentra... ...en realidad... ...el ayuntamiento... ...o sea la administración más cercana... ...la casa de todos los linarenses... ...lo hemos dicho... ...dispersa... ...desatendida... ...nuestros funcionarios... ...a veces no son... ...escuchados... ...y me atrevo a decir... ...respetados... ...que queremos... ...un funcionario... ...moderadamente feliz... ...en su puesto de trabajo... ...aliviándole... ...todos los trámites posibles... ...para dar... ...al ciudadano... ...un servicio eficiente... ...lo resumimos en una frase... ...queremos una administración... ...competente... ...eficiente... ...y transparente... ...cuidando... ...no sólo de los edificios... ...que queremos... ...concentrar... ...el mayor número posible... ...de servicios... ...a ser posible... ...en el menor número posible... ...de edificios... ...sino también... ...atendiendo a lo personal... ...lo humano... ...es que... ...si tenemos buenos profesionales... ...tienen que dar buenos servicios... ...y a la vez se tienen que sentir... ...respaldados... ...por sus políticos... ...que son los que tienen que estar... ...a su lado... ...no... ...no aparecer... ...como ha ocurrido... ...en esta corporación... ...o aparecer... ...de forma esporádica... ...sin... ...planteamientos fijos... ...sin hoja de ruta... ...sin... ...a ver si lo digo... ...sin disciplina... ...nosotros cuando gestionamos... ...el Partido Popular... ...el Ayuntamiento... ...de Linares... ...en el periodo corporativo... ...2015... ...1995... ...1999... ...el Ayuntamiento llegó... ...a funcionar... ...o clock... ...en punto... ...se entraba... ...a las 8... ...se salía... ...a las 3... ...los funcionarios... ...eran felices... ...se sentían... ...respetados... ...y escuchados... ...fluía... ...la información... ...la dirección... ...y los resultados... ...solo hay que ver... ...que hemos hecho un dístico... ...que ya lo pondremos... ...al servicio... ...de la ciudadanía... ...diciendo de forma... ...también muy resumida... ...lo que se hizo... ...en 4 años... ...y a modo de síntesis... ...muy síntesis... ...pues hicieron... ...todas las grandes... ...infraestructuras... ...que hoy tiene... ...Linares... ...por ejemplo... ...en el lugar donde nos encontramos... ...y sobre todo... ...lo que más... ...preocupa a los Linares... ...en la actualidad... ...se trajeron dos empresas... ...como Gestán y Tradema... ...que trajeron aparejados... ...2.500 puestos de trabajo... ...en apenas... ...dos o tres años... ...que fueron los últimos... ...la plaza del ayuntamiento... ...la rehabilitación... ...del Museo de Andrés Segovia... ...el parque de bomberos... ...el apiadero de autobuses... ...se pagó la piscina cubierta... ...la guardería de... ...de la paz... ...el conservatorio de música... ...en definitiva... ...todo lo que hay... ...que inocula... ...o que expresa... ...o muestra... ...valor endémico... ...en infraestructura... ...de esta ciudad... ...se hizo... ...en aquel... ...periodo glorioso... ...de apenas... ...cuatro años... ...en los que gobernó... ...el Partido Popular... ...queremos recuperar... ...esa fuerza... ...estamos dispuestos... ...a hacerlo... ...igual... ...o mejor que entonces... ...pero necesitamos... ...el apoyo del pueblo... ...claro... ...y el apoyo del pueblo... ...lo conseguimos... ...estando en la calle... ...explicándoles nuestras propuestas... ...trasladándole... ...nuestra gestión... ...cuando se la hemos hecho... ...hemos devuelto... ...la gestión... ...la gestión resuelta... ...en casi todas las propuestas... ...que nos han hecho... ...en estos cuatro años... ...hemos sido... ...cercanos... ...y humanos... ...y hemos mirado a la gente... ...a los ojos... ...resolviendo sus problemas... ...y cuando no lo hemos podido hacer... ...también hemos ido a decirle... ...por qué no lo hemos hecho... ...cuáles han sido las circunstancias... ...y por qué no se ha llevado a cabo... ...algo que era de evitar importancia... ...para esa persona... ...hemos sido unos políticos cercanos... ...de calle... ...hemos gastado suela... ...y hemos invertido muchísimo corazón... ...bueno, la verdad es que... ...como llevamos mucho tiempo... ...pues ya un poco cansados... ...bueno, vamos a ver... ...yo voy a decir que yo... ...utilizo pilas Duracell... ...que yo me voy a casa... ...me tomo mi sosiego de diez minutos... ...me tomo mi café... ...hablo con mi marido un poco... ...y me cargo las pilas... ...me tiro a la calle otra vez... ...pero no es menos cierto que llevamos... ...bueno, los últimos meses... ...desde la campaña de las regionales... ...en Navidad... ...después nacionales... ...ahora locales... ...es verdad que esto es vertiginoso... ...llega un momento... ...que cuando ya pasa el tiempo... ...sientes como que te falta algo... ...porque te inyectan la adrenalina... ...desde por la mañana temprano a las siete... ...y algunas veces son las doce de la noche... ...nos hemos comido... ...y todavía tenemos ganas de seguir haciendo cosas... ...esto se llama ilusión... ...y es la fuerza de la ilusión... ...y los seres que me quieren me preguntan... ...¿cómo puedes?... ...digo pues muy fácil... ...porque me retroalimento de la ilusión... ...de las ganas que tengo... ...y ya está... ...y así de fácil... ...cansada claro... ...somos humanos... ...pero todavía podemos más... ...pues tengo muy buenas expectativas... ...porque como... ...os he dicho... ...que estamos en la calle... ...y vemos como la gente se acerca... ...a hablar con nosotros... ...a abrazarnos... ...a saludarnos... ...a algunos... ...poco eh... ...a recriminarnos... ...esto necesito que... ...que me hagáis esto... ...que me hagáis lo otro... ...pero el otro día en la marcha de Arrayanes... ...los ciudadanos se acercaban a nosotros... ...a pedir ese linarejo... ...y le dije... ...lo vamos a hacer sí o sí o sí... ...o con fondos propios... ...o con privados... ...o con los de la administración... ...y si no lo vamos a pagar... ...todos los linareces entre todos... ...o sea... ...estamos disfrutando con la gente... ...y la gente está disfrutando con nosotros... ...porque le estamos mirando a la cara... ...no lo estamos engañando... ...y lo más importante... ...no los vamos a defraudar... ...porque va nuestra palabra en ello... ...y noto el calor... ...noto el calor... ...y las ganas de cambio... ...noto la ilusión también en la gente... ...y dice... ...ya está bien... ...cuántos más nos queda que sufrir... ...cuántos más tenemos que pasar... ...cuándo vamos a reaccionar... ...este es el momento... ...ahora es el momento del cambio... ...lo dice nuestro eslogan... ...y lo está diciendo el pueblo también... ...estoy convencida... ...yo... ...no creo... ...tengo... ...que ser muy respetuosa... ...con... ...con el resto de fuerzas políticas... ...que concurren a estas... ...a estas elecciones... ...y yo no me voy a pronunciar al respecto... ...el Partido Popular va a ganar... ...nosotros vamos a ganar... ...o a sacar la mayoría suficiente... ...para poder gobernar... ...esto se va a producir... ...si por circunstancias no se produjera... ...y hay que llegar a acuerdos... ...serían acuerdos puntuales de gobierno... ...vamos a ver... ...acuerdos puntuales de gobierno sería... ...¿qué le mueve al Partido Popular? ...el empleo o la industria... ...¿qué partido... ...tiene... ...las directrices... ...o el programa... ...más parecido... ...al Partido Popular... ...de empleo o industria... ...no lo sé... ...francamente... ...no me ha dado tiempo... ...a hablar con el resto... ...de candidatos... ...sobre sus temas puntuales... ...no se ha producido este debate... ...donde hubiéramos podido confrontar... ...ideas... ...incluso debatir... ...sí que les voy a decir humildemente... ...que tengo una magnífica relación... ...personal... ...con todos... ...y cada uno de los candidatos... ...que concurren... ...a estas elecciones... ...luego... ...incluso... ...no se podría descartar... ...pues un gobierno... ...donde todos aportáramos... ...lo mejor de nosotros mismos... ...en cosas puntuales... ...está todo por escribir... ...yo lo decía hace poco... ...en un acto... ...político interno... ...habíamos escrito... ...el epílogo... ...de un libro... ...que es de la historia... ...más triste... ...de los últimos años... ...de Linares... ...ese libro... ...se tiene que cerrar... ...y tiene que empezar... ...el prólogo... ...de uno nuevo... ...donde los vamos a escribir... ...todos los linarenses... ...de la mano del Partido Popular... ...porque nuestro programa... ...está redactado por ellos... ...intentaremos... ...sumar... ...siempre sumar... ...no dividir... ...para... ...contribuir... ...mejor gobernando... ...pero si no... ...pactando... ...con gente que crea en Linares... ...en el potencial de Linares... ...en la fuerza de Linares... ...y eso es un empeño... ...personal... ...y de toda mi candidatura... ...del conjunto de personas... ...que me acompañan... ...que somos un equipo... ...leal a Linares... ...que ama a Linares... ...por encima... ...de todas las cosas... ...y que estamos dispuestos... ...a darlo todo... ...sin excepción... ...entonces... ...pues claro llegaremos... ...con mi equipo... ...o nuestro equipo... ...con los demás... ...a ver a qué cosas... ...nos unen de ellos... ...pero eso... ...es a posteriori... ...después del día 26 de mayo... ...hasta el 26 de mayo... ...el Partido Popular... ...es un partido con actitud... ...de servicio... ...mentalidad... ...ganadora... ...y dispuestos para gobernar... ...que confíen en el Partido Popular... ...que no les vamos a defraudar... ...que hemos sufrido mucho... ...pero que estamos muy preparados... ...que ya sabemos lo que hay que hacer... ...que conocemos la hoja de ruta... ...la tenemos perfectamente diseñada... ...que no les vamos a defraudar... ...no les vamos a engañar... ...no hemos prometido... ...ni hemos puesto escrito... ...nada que no podamos hacer... ...que hemos sido decentes... ...y lo más importante... ...que cuando todo... ...o casi todo el mundo... ...se fue de esta ciudad... ...porque... ...esta ciudad era un barco... ...como el Titanic... ...que se hundía... ...mientras que todo el mundo... ...hacía palmas... ...el Partido Popular... ...renunciando... ...aparte de su signo de identidad... ...o de su personalidad... ...dijo... ...vamos a centrarnos en Linares... ...y esta que les habla... ...junto con mis concejales... ...de esta corporación... ...cogimos el timón... ...y evitamos... ...que al menos... ...la administración... ...el ayuntamiento... ...y los funcionarios... ...se vieran desamparados... ...y los trámites... ...la tramitación natural... ...de un ayuntamiento... ...no se viera relegada... ...se pudieran seguir pidiendo... ...subvenciones... ...se asumieran... ...pago a proveedores... ...sobre todo autónomos... ...para que se les pudiera pagar... ...dimos... ...la batalla... ...y la talla... ...y además... ...con una humildad... ...infinita... ...porque... ...ni hemos presumido de ello... ...ni lo hemos dicho... ...sino que lo hemos hecho... ...con honor... ...con responsabilidad... ...y con mucha humildad... ...Linares... ...si... ...dudas... ...quién puede ser el equipo... ...que lidere... ...el nuevo tiempo... ...de Linares... ...que Linares... ...sueña... ...y ansía... ...y necesita... ...ese es... ...el grupo... ...del Partido Popular... ...Ángela Isaac... ...para serviros siempre... ...porque os llevo en el corazón... ...el mío... ...santa María... ...la lonja de Santa María... ...pasear por ahí... ...la plaza del ayuntamiento... ...mirar al ayuntamiento... ...porque me trae recuerdos... ...esa plaza... ...ese entorno... ...esa es... ...el Ágora de Linares... ...esa es mi plaza... ...bueno... ...ya... ...regar las macetas... ...ver cómo salen las flores... ...eh... ...estar en casa tranquila... ...y mirar cómo crecen... ...las plantas... ...y otra... ...ver vídeos de historia... ...me gusta mucho... ...me pongo en el like... ...para ver vídeos de historia... ...me gusta mucho la historia... ...la amistad es peligrosa siempre... ...bueno... ...también me gusta mucho... ...Drácula de Bran Stoker... ...bueno... ...todas las últimas... ...pero las que más me gustan... ...de historia también... ...un libro... ...muchos... ...pero los que siempre me vienen... ...a las memorias... ...así de forma fortuita y rápida... ...relatos de Edgar Allan Poe... ...o H.P. de Lovecraft... ...me entusiasma el misterio... ...uy... ...cualquiera de las de Rafael... ...puede ser mi gran noche... ...me quedo con esa... ...el mejor recuerdo... ...tengo tantos buenos... ...bueno pues creo que el mejor recuerdo... ...fue cuando... ...vi salir la cabecita de mi niño... ...y... ...y abrió los ojos... ...ese no se me olvidará mientras viva...